¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Pero contando hasta ocho ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Vamos, amigos! ¡Tengo la banda, traiendo salida, para que ossie, que venga salida! Y ahora que la banda se repira, todos juntos, todos juntos, y ahora es decirlo... ¡Así! ¡Ya se va! Gracias por ver el video.